Hostia, ¿qué pasa con la puerta? ¡Oh! ¡La puta que me parió! ¿Cómo? No sé, no sé qué he visto. ¿Qué cojones? Avengers a mí. Bienvenidos. Encantado, encantado. Buenas, es un placer. Buenas. ¿Cómo les haces? ¿Qué es esto? Es la fiesta. ¿Hai se ha enterado de esto? ¿De que habéis invadido su casa? Sí, oro un poquito. Básicamente porque también nos pertenece a nosotros, así que no pasa nada. Pero una pregunta, ¿tú no eres…? ¿Crees que los Yakuza no eran asiáticos? Sí, pero ¿y él? ¿Y esto? Ah. Es que te pareces a un colega, que se envisaría. ¿Qué tal? Chicos, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Buenas. Buenas tardes. Buenas, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Me cago en la hostia, cuántas peñas hay aquí. Demasiada, demasiada. Ya hemos faltado uno. Hemos alquilado la casa. Hostia, Bafi, ¿cómo estás? Buenas. Buenas, Buenillas. Hostia. Hostia. Pero, pero, pero… Se me está poniendo vila. Ha echado cintas más este tiempo. Sí, la verdad es que… Bueno… Me recuerda a la que conozco yo por la ciudad. En esta ciudad hay mucha coca y se me ha quedado la nariz así. Sí, la repartimos nosotros, la coca. Sí. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vamos para Arendo? Sí, mejor, yo creo que sí. Vámonos. Vámonos para adentro. Vámonos para adentro. Parece que venís de la guerra. Un placer, chicos. Igual es que venimos un poquito. Joder. Un poquito de hierro sí que hubo eso. Oye, Bum. Pero, Juan, avisa a tu amigo ese tuyo de que estás dándote de tío. ¿Juan yo o Juan tú? ¿Te acuerdas que ya ves que le quitamos el Ignacio a un tonto? Sí. Qué bueno. Es gimnasio. Es gimnasio. Es gimnasio. Es gimnasio. Le contaron la cabeza en un monte. Una pregunta. ¿De quién es ese dedo? Pasábamos ahora allí en el gimnasio que el tonto que hay en el gimnasio aquí en Marbella. ¿De quién es ese dedo? Es que se pasa todo el día en el gimnasio. Te lo haría. 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 ¿En serio? Ni idea, porque yo el que me corté me lo comí. Sí, es verdad. Se lo comió en un taco. ¿Qué dices? Viva la taco farmer. La mejor empresa de la ciudad. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? A mi vuelta, Lerón. Vamos a ver. Contadme un poco de lo que ha pasado. Eh… A ver, si queréis hago un resumen rápido. Vale, de acuerdo. Vale. Te lo resumo así nomás. Exactamente. Pues fácilmente ha sido sencillo. Hemos conseguido dos policías. Nos hemos llevado al monte. A la vuelta nos ha seguido un policía. Me he dado la vuelta a una esquina. Eran dos policías. Me he dado la vuelta a otra esquina. Eran tres policías en helicóptero. Y ya cuando me he dado cuenta eran cinco patrullas, dos motos y un helicóptero persiguiéndonos. Eh… Hemos intentado bajárnoslos, pero prácticamente era imposible. Eh… Nos han dejado a Mati y a mí, que Mati es de la careta de zorro, y yo soy Hugo, dentro de un coche patrulla, esposados. Y creo que ha venido uno muy parecido a vestido al tipo este, y a lo mejor era esto incluso. Eh… Era yo, era yo. Ah, perfecto. Eh… Nos ha sacado de ahí y luego estaba aquí mi colega Juan con mi colega Katia, que es la de detrás, con tres policías de rodillas en un sitio. La cosa es que se han llevado a tres amigos nuestros detenidos a la comisaría. Y, eh… No sabemos si por lo que sea se los van a llevar más detenidos todavía a Federal. ¿Cuánto… ¿Qué habréis hecho? ¿Qué hemos hecho? Pues liarnos a tiros con 4,47 contra 8 o 10 policías. Vale, pues sí. Me gusta como pensáis. 100 por 100. 100 por 100 van a ir a presión, seguro. Pues… La cosa es que hay gente nuestra del barrio… Que viene el último de los Yakuza, de las Yakuza. Hola, eh. ¡Pero si la salió! ¡Pero si la salió! ¡Pero si no sabía manejar un puto coche! Pucha, este tío entró dentro de la prisión federal y salió vivo. Así que calla un poco. Si le puse a conducir un coche y se estapó en la primera curva. Ya, pues que eres un piloto de mierda. En realidad no es un piloto bueno, pero bueno. La verdad es que conduce como el culo. Dios mío, de mí viene mi corazón. Sonora. Eh… Mala, que le caño en un momento. Oye… Esta era la sopesita. Al momento. Lo siento. Es Bafi, pero dada de las drogas. Un poquisito, Rey. Es Bafi… Es Bafi cinta Vike. Le he visto en la nariz, Kisho, que la pago… 250 repes, macho. Se ha operado, se ha operado. ¡Ya estamos todos! ¡Ay, Kale, ¿qué pasa? ¡Hombre, Bele! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Bueno, ahora, vamos a ver. Por favor, Toro se heredad. Tenemos que ir a rescatar a esos… … sus chicos. Vale, la cosa es que no sé cuánta… ¿Cuánta policía va a ser? ¿Sabes? Igual… Igual somos demasiados. Igual somos demasiados, pero no pasa nada. Eh… Vale, vale. Yo siempre te lo digo porque después no quiero ningún hilo Twitter. El eterno Ipenjet. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo, joder? Hace tiempo que no te veo. Te echaba de menos, brother. Hombre, no. Nosotros no fuimos a Japón. No sé tú dónde acabaría después del asalto. A mí el pelirrojo ese hijoputa me dejó tirado. No me digas. ¿Quién, yo? ¿Qué pasa, Hayuke? Este estaba con nosotros también, era federal. Y no sé cómo salió de ahí, era verdad. Yo no lo dejé tirado. Yo no estaba muy bueno. Ya, ya. Hayuke. ¿Qué pasa, Hayuke? ¿Qué pasa, eh? Hostia, Juan. Se había ido en Juan. ¿Qué pasa, brother? ¿Qué pasa, brother? Estamos aquí los Avingys de nuevo. Me estaba pónico un poco. Bueno, pues vamos a ver. Tenemos algunas noticias de los chicos. Se lo van a llevar a federal. Ok, se lo van a llevar a federal. Tenemos dos sociores. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Perdona? Se lo van a llevar a federal. Vale, tenemos dos sociores. Una. Entrar directamente. Hacer un bloqueo en la carretera. O entrar con para que ira. Eh… La… En federal. A ver… En federal… No sé… A ver… A ver, chulo. Yo tengo una idea. En federal no me parece muy buena. ¿Quieres que me ponga un sombrero de cupa? Me pongo un sombrero de cupa. Yo mando para allá, porque parece que en otro momento sí que te parecía borrera. Sí. ¿Cómo? Claro. Esa es muy buena tirada, eh… Oyabun. Muy buena tirada. A ver, tíos. Todos relajaros un poco. A ver, a ver… A ver… ¿Por qué no hacemos algo serio? O sea, montamos un doble bloqueo, les encerramos con dos camiones y… Exactamente. Pero ¿dónde es la cosa? Porque en mitad de la autopista es imposible. Eh… Duro, necesitamos que nos digas cuándo van a salir de ahí, eh. Eh… En algún punto, ¿dónde? A justo la entrada de federal entre… Ya, pero hubo… Pudimos sacar la información de que se lo llevaban a… a federal, pero después… Se dio cuenta que no lo hemos abogado, así que esa información no la tenemos. Yo he pensado eso, pero… Yo he pensado eso, pero… Es duro con una pistola y que alguien se quede en la parte de fuera de comisaría para ver cuándo se los van a llevar, cuándo salen de ahí. Pero… Ok. Escúchame… Aquel de amarillo… Eh… Que… Hay un puente antes de llegar a la federal. ¿En ese puente? Uf… Claro, metes un camión tapando eso… Y para escapar… Metemos un camión ahí y ponemos toros en moto. Vamos toros en moto. Y todos desde la parte de detrás. Tiramos un pollo que flipa. Se pone un coche y se hace escaleras. O es al coche y luego al camión. ¿Con pipas o…? Con pistola, sí. ¿Con pistola? Pues a cargo. Eh… Listo, perfecto. Pues vamos a tener que armarnos ya. Pabro. Escúchame, Sandría. Se queda Kitty a la salida de la comisaría para verlo. El día de la cárcel, ese día se me acabó el permiso y ya. Me ha gustado esa vara, la verdad. Me mentirará. No. Hijo de puta, me ha hecho gracia a mí también. Mi amor. Eres pipa, tú. Dime, cariño. Yo necesito… Tengo aquí en el maletero las pipas. Venid que os las doy. ¿Hay algún chalet o alguna pastillita? Hay de todo. Es probable, sí. ¿What? ¿Se han ido a disparar? Buen truco, Kai. Buen truco. Gracias. Buen truco. Dame un momento. Escúchame, yo tengo una semeja encima. ¿La metes en el maletero? Guárdatela encima y desequipala. Vale, vale, vale. Me la dejo encima. Yo solo quiero un cargador de estos weapons y balas. ¿Dónde está la pistola? ¿Pistola tenéis todos? ¿Quién? Ten cuidado, ten cuidado. Aquí no hay aceite, pero me he remalado igual. ¿Dónde estáis? Ahora saco yo todo eso. Dame un segundo. ¿Quién no tiene pistola? Yo tengo la de equiparte ya. ¿Tú no tienes? ¿Ya es? Yo tengo, yo tengo. Vale, ¿qué necesitáis? Vale. Yo voy a quitar la SVG y dejarla. La desequipo y pistola. Desequiparla. Sí, igual que yo. Igual que yo. Amiga, anda, anda, anda. No me gusta a Roberto. ¿Qué pasa? ¿Se ha cazado un ping? ¿Por qué no te has casado? Voy un momento con Roberto a cambiarle. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Pero, ¿otro? ¿Quién es un ampliado? Poco a poco, por favor. Sí, sí. ¿Solo era para pedir? Sí, sí. Sí, por pedir yo doy. ¿A quién le faltan balas? Eh, pero... ¿Cuántos llevamos? ¿Por qué vais a pipa todos? Porque es lo que se ha dicho. Es lo que se ha dicho. El coche de policía que había antes aquí ya no está. No sé si los han llevado. Vale, ¿quién no tiene cargadores? Tengo cargadores. ¿Queréis cargadores? Yo tengo también chalecos. ¿Todos tenéis? Yo no tengo pipa. No le den más, que le acabo de dar 30. ¿A quién? ¿A ti? ¿Qué dices? Ah, vale, ahora sí me aparece. Yo tengo aquí visto las MK2, que van muy bien. Yo también veo una de esas. Buena, buena. Escuchadme acá en la radio. ¿Eh? Yo quiero decirlo. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo anda? Isaía, no te lias. ¿Casi a mí me levanté y estaba solo? Isaía. Digo Isaía. Eh… Pues no sé, pues da igual. Ya me lío con los nombres. Vale, voy a dar silenciadores y… ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y cripsos. ¿Qué silenciador tengo, eh? Se ha metido en un lío. A mí se me fue a tomar por culo. ¿A qué quieres silenciador? Y vamos a saltar, no se falta. Ya, o sea… Dame una pistola de esas, nino. No me digas. El silenciador le quita daño, eh. Por eso, Carlitos, ¿tú tenías mi pistola pesata, verdad? Sí, yo tengo una, sí. Estoy acá en el barrio, si querés. ¿Veas a mi otra? Ah, ahora mismo no tengo cacha para ir. Os vais a liar con las mismas pistolas y la vais a liar, eh. ¿Qué? Cuidado con llevar dos pistolas encima porque no la vais a sacar bien, eh. No hay ninguna. ¿Qué tiene de buena esa pistola? Ahora que no tenga esta… Pero si tenéis una… ¿Qué tengo haciéndome? Sí, igual. Sí, lleva, lleva. Ahí está. Vale. Estamos esperando si los chicos los llevan para irnos a la Federal. Os estoy dando ostensibles a todos. Gracias. ¿Quién lo tiene extensible? No levantéis manos, decís… Yo, yo. Vale, vale, vale. Sin silenciador, entonces, mejor, ¿no? Sí. Vale. Eh… Yo quiero una de esas. Dame una de esas, dame una de esas. Dame una de esas. Dame una de esas. Esta le he metido yo accesorio. Casi me encana. Están robando. Venid a mí, que os doy empuñadura a todos los que tengáis pistola. ¡Nadie, matón policía! Tienes extensible desde hace un rato, cariño. Vágame ir. Venid hacia mí y os doy empuñadura a los que tengáis esta pistola. Esto pues… Creo que llego más lejos con la botón 50. No, no. No lo sé. ¿Cuánto motor? ¿El flisitoramo? El que se quede sin empuñadura luego que no me llore, ¿eh? ¿Empuñadura? Claro. ¿Pero para qué te quieren empuñadura si somos 300 personas? Bueno. Yo quiero que podamos ganar hasta yendo a Navaja. A Navaja. Ojalá a Navaja. Ojalá a Navaja. Ojalá a Navaja. No se puede. ¿Cómo coño estás? Yo estoy re piola. Me acaban de soltar. Yo voy a tirar esto en mi turno de combate. Como si fuera un estandante de heredera. ¿Dónde estás? Vente, vente, vente. Voy a apagar la radio porque me está volviendo loco. ¿No deberíamos ir ya? Ya tengo la pistola. Deberíamos ir, sí. No tengo chaleco. Es que al final se nos lía, ¿eh? ¿Tú, Luba, con qué arma vas? Como si ibas con una pistola de ping-pong. ¿Cómo? Madre mía, no escucho un carallo, Nuno, con la puta radio. Que como si ibas con una pistola de ping-pong, Aristóbulo. Ya, por eso. Pero ¿quién no las da las otras pipas? Nada, ya nadie. Ha sido tarde cuando lo está repartiendo Messi. Eh... Lu, el que tenga los MK2 que venga conmigo. Yo lo tengo. ¿Qué quieres? Vale, ¿tienes la empuñadura puesta? Oye, pero no... ¿Qué? ¿Tienes la empuñadura puesta? Sí. Yo no puedo ponerla. Hombre, claro. Es que en esa no se puede. Solo se pone la otra. Ah, vale. No te lo he hecho seis veces. Nadie me escucha. Toma, Lu. Es que hay muchas voces con la radio esta. Mierda. Apagala, apagala, bro. Es que hay muchísimas voces, tío. Apagala, radio. Toma, Galva. Eh, mi hermano, ¿quieres...? Ya la tengo, yo también. Vale, pues... Pues toma. Pues toma, bro. Un extendido. ¿Qué dices? Que te quedes aquí quieto. Extendido tengo, eh. Yo ya estoy, neno. Que no tenéis todo. Mamá. ¿Queréis estaros quieto? ¿Empuñadura también tienes, bro? Sí, neno. Pero que a mí estas cosas me las pelan, neno. Ah, vale. Pues ya está. Eh, ¿qué te faltarías a ti? Sí, bueno, el detiador no. Tengo puñadura y... Este sido, ya. Pues toma, bro. Y espera. Que no voy a dejar... Esta pistola... Eh... Eh... Joder, te iba a llamar Guzzi. Várgame, primo, otra vez. Pero, ¿por qué le llamas así? Yo también le llamo así, nena. Eh... Eh... Quítate esta pistola. Para escucharme, necesitáramos para ser tapón, ¿no? ¿Qué número de chalecores? Quitada. ¿El camión? ¿El camión? ¿El camión? ¿7-2? Ya la tienes. Eh... Vamos a usar los míticos. Uno largo, ¿no? Sí, sí. Vámonos de camino. Tenemos que coger el camión. Se lo voy a dirigir a yo. Dale. Tengo ya de todo lo demás. Tengo ya de todo lo demás. En cada arder de camión. Para ser tapón. ¿Chalecores pastillas todos? ¿Lo busco ahora y lo traigo, dices? Sí. Sí, búscatero. Búscatero. Uno grande. Sí, uno muy grande. Había uno de allí que quería un chaleco y una pastilla, eh. No sé quién es. Estamos preparados. ¿A quién le falta chaleco, pastilla o algo? Eh… Estamos preparados. Creo que vienen dos más. Increíblemente… Necesito pastillas. Aquí. Voy. Pastillas no tenemos, eh. Tengo yo, tengo yo. Pastillillas. Vale, voy. Dame un segundo, ¿vale? Dame un segundo. ¿Alguien tiene zoomos? Tengo dos solo. Tengo dos solo. ¿Eh? Ahora tengo uno. Eh, yo tengo dos. A ver, que no estáis en el super, eh. Coño, estaba preguntando si tenían zoomos. Es una broma. Eh, ¿cómo se llama la pastilla, chavales? Vale, aquí le falta pastilla, ¿a ti has dicho? A mí, a mí. La de los moños, sí. Y a mí también. Eh, pues… Esta ha salido perfecta. Solo pastilla. Ahí está. Y otra para… a ti. Gracias. ¿Tú, One, tienes pastilla? Sí, me han dado ya. Vale, perfecto. ¿Alguien no tiene pastilla? Juan. Juan. ¿Juan yo o Juan? Me llamo Juan. Juan, Juan. Dime. Yo no. Yo nací preparado pa' esto. Voy a cambiarme de ropa, un momento. Vámonos, tío. No puede coger más, está a tope. ¿Qué podemos llevar solo una, no, Juan? No pastilla por persona, ¿no? Sí, sí. Sí, una, una. Hostia, desapareció. Dios. Este es un rol muy administrativo, pero bueno. ¿Homberto? ¿Eh? Sale gota tecú. ¿Qué no? ¿Estás casao? ¿Me tiene que pasar contacto, rey? ¿Qué no? Que no, que no, estoy casao. O sea, tengo novia. Se lo había dicho que estás casao, ¿entendés? Estoy casao porque mi novia iba a ser la definitiva. Venga, chicos, vámonos. Que podrían haber sido administrativo, yo también lo digo. Eh, el radio 179. ¿179? Radio 179. Quiero que por ario solamente abre los que están al frente de la operación, por favor, García. ¿Te has dicho 179? Ahí. 1, 7, 9. ¿Me oye? Una pregunta. ¿Quién está al frente de la operación? Sí. ¿Dónde tengo que colocar el camión? Tú me dices. No. Bueno, hay varios. ¿Pero quiénes son? Ahora lo decimos. Tú puedes ser uno de ellos. Vale, vale. Líder de cada banda, ¿no? Mejor. Sí, pero es que los nuestros hay dos. Vamos, toros ahora moto. Es que en el nuestro sexto. ¿Me has oído? Ya, pero bueno, siempre hablas tú. ¿El que más? Lo que tú me dices, ¿dónde? Eh, en el puente de camión a acelerar. Mira. Vale, vale. El... Vente para allá. Sí. ¿Sabes? Viniendo... A ver, toros, toros... Toros ahora moto, seguidme. Eh, pues mira, menos mal, eh. Que tú duermes más que yo. Viniendo de Paleto, el camión tiene que estar en la rampita que sube, ¿entiendes? Pero como si vinieras de Paleto hacia el sur. Chicos, chicos, me acaba de llamar el ruso. Cambiaron moto, cambiaron moto. Coged moto roja, Drendo. Coged las motos rojas de dentro. Creo que no hay... O igual no hay para todos, ¿eh? Igual se tiene que subir aquí. Un raro. Y si hay moto de Resova. Vale, me seguí, toro. Espérate, espérate, tío. Están probando. Espera, venga, a ver si tengo la pistola bajada. ¿Cuál eres? El de la demonio, ¿no? Si eres. Uy. Uy. Cuidado. Mola, ¿eh? Perdón. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Vale, estamos preparados. No voy a preguntar porque cada vez estás con un chaval diferente, ¿eh? La máscara. Vale, tú dices… Vale, esperad, antes de iros. Tenemos que poner una canción. Vale, el camión, quiero que estés ya por ese posicionero. Esperaos, esperaos, ¿eh? Esperaos. Vete para allá. Vete para allá. ¿Cómo? ¿Cómo? Esto hay que escucharlo. Que sea la de papi, yo no estoy solo. Que sea la de papi, yo no estoy solo. No, esa no puedo ponerla porque puede ser una movida, ¿eh? Cuidado. ¿Cómo? Vómaros. Aguantala, 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 aguantala. Ya. ¡Hostia! Se va a enterrar la policía hoy, chicos. Vámonos para adelante. ¡Aguantala, delincuencia! ¡Aguantala, aguantala! Vamos a estar tomando jugos. Como dice que lleva. Vamos. Espresorate. Mamá, pero estos están más zumbados. Y luego me llevamos a mi loco, cariño. No, no, no. Si no sé quién está peor. ¿Y quién es el que va tirando pingalitas? Calita. Ya no sé qué estáis viendo. Es el hija de puta. ¡Míralo, míralo! Es un muchacho feliz. Deberíamos dividir el golpe en tres grupos, ¿eh? Grupo amarillo, grupo rojo y grupo azul, ¿eh? Vale, apacamos aquí. Apacamos aquí, apacamos aquí. Apacamos aquí, apacamos aquí. Apacamos aquí, dar la vuelta. Atrás, atrás, atrás. Dar la vuelta aquí. Vale, es sencillo, es sencillo. La carretera orientamos por detrás. Claro, la cuestión es la siguiente. Lo que vamos a tapar con el camión... ¿Cómo que hicieron priso? Ahora te contamos, Carlito. La cuestión es la siguiente. El tapón tiene que venir desde Paleto hacia... Escucha, Kitty. Es que no... Tienes que seguirlos, ¿de acuerdo? Por si cambian la ruta. Escuchar. El camión va a tapar desde... Están saliendo por el hospital, el furgón. Que sí, vale. Vale, vale, vale. Vamos a organizar el plan, que si no nos entra nada. Si cambian la ruta, ¿de acuerdo? Escuchar, es lo siguiente... El tapón no viene por la ruta normal. Hugo, que te oigo, cabrón. Que oigo estar andando por el este. Vale. Lo que digo, el tapón va a bloquear la entrada a la cárcel. Vamos a entrar desde tres puntos. Los rojos van a entrar desde Paleto hacia Sandy. Los azules vamos a entrar desde la derecha, desde la gasolinera del dinosaurio. Y argentinos entran desde esta dirección. Es demasiado. Nos vamos a liar. Vamos a entrar todos por detrás y ya está. Cuando pase el furgón vamos todos por detrás y punto. Ya está. Y que sea lo que yo quiera. Vale, pues eso. Suerte. Para Dios. Para Dios. Está bien donde te he enviado la ubicación. Todos quietos. Todos quietos. Todos quietos. Sí, está bien ahí. A salida del puente. Hala. Pues zapatilla. No hay tiempo ahora mismo. Está saliendo ya. Está aquí ya el furgón. No podemos ponernos en el paleto. Verdad, sí. ¿Y el tapón o no? El tapón… El tapón… Yo te daré muchísimo. Vamos tú y yo, Kai, para que veas dónde es el tapón. Habría que ir alguno con el camión. A pillar de los dos lados. Bueno, sí. Sí, ya está lleno. Ya está lleno. Pues échete bien. Vente… No han evitado nada más. Me viene bien refuerzo de One, eh. Vale, venga, One. Ven para allá. ¿Pero a qué quieres ir? Para decir dónde tiene que poner el tapón. El de la voz sensual. Tienes que ponerte aquí parado, donde estoy yo. Y cuando les veas, aceleras y bloqueas esta carretera, ¿entiendes? Ok, ok. Y bloqueas todo el puente. Vale, vale. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. ¿Me puedes mandar fotos? Sí, te envío. Te… Te… Guadra de fotos, gracias. A ver, prueba con el camión. A ver si… Cruza de lado a lado. A ver si lo tapas entero. Debería, eh. Prueba a ver si tapas todo con el camión. Voy, voy, voy. Estaba dejando… Sí, sí, lo tapa, eh. De sobra. Sí, lo tapa de sobra. Pues puta madre. Pues eso ya está. Nosotros nos ponemos aquí al lado del camión, bloqueando la vista. Están comunicando acá de que están siendo por Sandy. Están siendo por Sandy. Juan, te pones aquí a mi lado. Y cuando… Y alguien busca a los informadores de… Pues habrá que parar el camión, no sé cómo sea. Hay que moverse, eh, entonces, eh. ¿Van por Sandy? Seguidme, Toro. Seguidme, Toro. ¿Hemos dado una vuelta a nosotros otra vez y lo vemos? Toro, Toro, Toro Moto, vamos. Te sigo, Juan. Estamos pasando ahora mismo por el Badulake de la ruta C-68 delante de la… Están ya aquí, Toro, vale. No puedo volcarnos. Hay un helicóptero. Dos patrullas, eh. Dos patrullas y un coche blindado. Y un helicóptero. Carretera del Yellow, ya, están llegando. Eh… Están helicóptero. Llegando… Vale, hay pájaro, eh. Tienen pájaro, tienen pájaro, tienen pájaro. Tienen pájaro. Van hacia el Yellow, entran al Yellow en cinco segundos. ¡Vamos! En cinco, cuatro, tres… ¡Vamos! Dos… ¡Vamos! Ya, go, go, go. No sé dónde están estos, eh. Víctor, ahí a pegar tiros. Tap. Pincha, 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 pincha. ¿Otro fuera? ¿Qué pasa? ¿Músculo tap? No puedo… ¿Músculo tap? No. Se mete para frenar. Me has dado a mí. ¡Hostia! ¿Tenéis a los tíos? ¿Tenéis a los tíos? ¿Tenéis a los tíos? Disparan, disparan antes de antenas No, están... Cuidado, antenas, antenas No te muevas, no te muevas ¿Qué es el de las antenas? Un poli, un poli, un poli Hay gente ahí, hay gente Vale, vale Una de antenas... Otra más cruzando, otra más cruzando Vale, intenta salir, intenta salir No, 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 es nuestro, tiene una máscara, ¿no? Sí, uno de las antenas Extracción, extracción, nos vamos Nos vamos, no puedo sacaros No puedo sacaros, no puedo sacaros Llévate blindado, puedes llevarte blindado Dispara, Manolo De la moto rojo De la antena, de la antena Nos movemos de aquí Blindado, sacad ahí, vámonos Nos llevamos El blindado Eh... ¿Dónde está...? Tiranote, tiranote Os sigo, os escoltos, os escoltos ¡Lin! ¡Vamos, paranote! Gigi, ¿es el arma? ¿Puedes sacarlo ahora? Sí, eh... ¿Has caído los monstruos? Ya, ya antes también... Has caído, si podéis Con necesitarle el músculo, ¿no? Sí Sigue reto, sigue reto, sigue reto mejor Sigue reto ¿Qué quiere que vayamos? Vamos para... Vamos para... Para la ciudad por aquí Seguiro Espera, que te ayudo a ponerlo Y si arreglamos las ruedas... El camión qué Déjame que te repare el coche Déjame que te repare el coche Que estoy explosando Ah, buen truco Pues ya está reparao Tengo yo a uno ya, Nen, aquí En la moto ¿Bien? ¿Todos bien? Vámonos Levantar las ruedas Seguimos Seguimos, vamos Este coche es blindado No se puede levantar ruedas, ¿sabes? Puta sirena lo que tiene que hacer, Igu Por favor Gracias ya Gracias Qué taponas me han pegado, colega Sí, y tú diciéndome Me das a mí Y yo, eh, no No, te he dicho Cuidado que me das a mí No, no, no A ti no te estaba dando Ya te lo digo yo Nos está pasando uno Por nuestro lado Y de repente Gol hasta la moto Eh... Punto de extracción Vete hacia el rancho Vamos al rancho Rancho y enfrente y bajas, ¿vale? Y el furgón al agua, en cuanto llegues Perfecto, pero primero tenemos que sacar a gente Hay gente adentro Eh... Me encargo yo de sacarlas Perfecto Os espero en el punto de extracción Te mando ubicación, Kai Nenara Yakuza Servicio A mí me ha pegado un taponazo uno de los nuestros, hijo de putas Fui yo, un saludo Venga Ah, pues bien apuntado Bien apuntado, retrasado Eh... ¡Hala! Estaba pinchando en las ruedas del camión, neno ¿Qué te he dicho? Perdón por andarle a la moto hacia delante, eh Perdón, eh ¿Qué hay? ¿Qué te he dicho? Que yo no había sido Y que había sido uno de nosotros De la cabeza De la coche de su madre ¿Dónde están, chicos? Eh... Infórmeme por... Vamos, rancho Se os mandará... Por rancho Se os mandará a todos una ubicación Cogéis el rancho Bajáis hacia abajo el camino de tierra Y a la derecha las fábricas, ¿vale? Vale, pues claro, compa Órale Y luego al Vanilla, que invita a Hayuken Kai, 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 Kai Que no es lo mismo, Kai, que Kai Que Juan Que Juan Y que está contento y el primo con el puticlu de Huerta A mí me han dicho que eras una leyenda, Juan Pero después de federarnos, no se supone nada más de ti Me caí, me tuve una lección En el... En el Dominique Y ya se me acabó la... Apartaros de los terrenos de juego dos o tres años Como Zizou Nunca has estado apartado de los terrenos de juego Me encanta, me encanta Me nace, me nace Me nace, me nace Eh, sí, Francisco Eh, Francisco Gutiérrez Escúchame, estoy escuchando Con la gente dentro Sí, sí Sí, no podemos sacarlo, tenemos que poner ese cuatro de la puta Ya está Dando en punto de detención Dando en punto de detención Recibido Garego, tiene CR4 Sí, tengo dos Térmicas Respeto Hostia, es que he mido, grove Que me creo que soy mala, perdón, perdón Escúchame, yo estoy quipando Poco mala perdía él, eh Que son los balas Perdón, perdón Yo tengo una radio todavía que me ha dado Dilan Quieren pegar un par de balas Sí, la mala, sí, verdad La bala es la que te dieron a ti La costumbre, perdón Sí, la costumbre Pues no sé Garego, vente Estoy llegando Mira, yo también Estoy preparando el C4 un momento Mira, parece un... un loot de... 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 de repugía ¿De C3 de los nuevos? Pero no Vamos a poner ese 4 Apartaros que esto revienta Estamos yendo, ves hacia el rancho En la fábrica del rancho Toro para atrás, toro para atrás Y en 3, 2, 1 Abierto Bien, bien, bien ¡Rusito! ¡Rusito! Está re lejos, Hugo, ¿qué onda ahí? Dejaron Está en estado de shock Tirá para atrás El ruso ya, Paulito Traumático, me parece ¡Ah, chicos! ¡Rusito! 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 ¡Casi me encierran para siempre! ¿Dónde está? ¿No eran dos? ¡Alegría, ruso! ¡El otro está allí! ¡El otro está allí! ¡El otro está allí! ¿Dónde está? ¡Papá! ¡Alegría, ruso! 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 ¡Ay, ruso! ¡Alegría, ruso! ¡Claro, ruso! ¡Claro, ruso! ¡Claro, ruso! ¡Claro, ruso! ¡Dónde, ruso! ¡Uff! ¡La puta madre! Pues bueno, sabéis que estáis en busca y captura, ¿no, los dos? Estoy entrando en el lugar con una mujer rubia en la moto Pero bueno, estamos libres Libres sí, pero si os pillan Ahora por lo que sea, pues Exacto Hay que hacer buenas letras, papá ¿Me escuchaste? Hay que cambiar nuestra vida Sí, tenéis que cambiaros el pelo ese de Tarantino Que me llevas El tatuaje de AK-47 Si queréis que yo te jugo, eh, niño Bueno, ¿qué os parece si nos vamos de fiesta Un poquitito a Puritucu? A Puticuru ¡Puticuru! 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 ¡Purita! ¡Purita para esa, eh! ¡Venga, invitar a los putos remonios! ¡Invítalo! ¡Vámonos! Estaría bien cambiarse de ropa, ¿no? Lo mejor No, vamos así, vamos así Que venga si quieren ¡Vámonos! Ah, pues listo Ya me mote este momento, vixe De nada, eh Sí, sí, muchas gracias, coño Se agradece bastante Ya, llévame, llévame, guá Que mi moto saque el halo ahí La puta que me parió Mi moto saque el halo ahí, guá La puta que te parió, Hugo ¿Cuánto te picó la mano, Hugo? Decime Madre mía ¡Suscríb, guá!